Vamos Rupero 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 Rupero Vamos Rupero Vamos Rupero 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 Vamos Rupero 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 Vamos rumpero que la rupa ya va a empezar Vamos rumpero que la rupa ya va a empezar Vamos rumpero que la rupa ya va a empezar Vamos rumpero que la rupa ya va a empezar Vamos rumpero que la rupa ya va a empezar Vamos rumpero que la rupa ya va a empezar Gracias por ver el video.